Hola, bienvenidos amigos. Este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentra con nosotros hoy la señora Tammy Tenance. Bienvenida Tammy. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Gracias por sacar de su tiempo y venir a estar con nosotros hoy. Tammy es enfermera registrada. Ella es coordinadora de maternidad y veterana de las Fuerzas Aéreas por 28 años. Gracias por su servicio y gracias por estar con nosotros hoy. Ella trabaja con el Hospital de Veteranos James Haley aquí cerca del estudio en Tampa, en el condado de Gilboro. Y entonces le tenemos que dar las gracias especiales porque su primer idioma no es el español. Así que ella va a hacer un esfuerzo. Así que vamos a ayudarla. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de la importancia y el por qué usted quiere dejarle saber a las mujeres que los hospitales de veteranos ofrecen servicios especializados para las mujeres. Los hospitales de veteranos y las clínicas se han distinguido por muchos años que los servicios son para hombres. Lógicamente porque años atrás eran más los hombres que servían en las fuerzas armadas que las mujeres. Pero eso ha cambiado grandemente y los números de mujeres que son retiradas y veteranas ha aumentado. Usted me mencionó que hay como 2 millones de mujeres que usan los servicios de veteranos versus 22 millones de hombres. Así que todavía el porciento es más alto de hombres. Pero usted dice que son muchas más las mujeres que están usando más cada día los servicios porque nos distinguimos. Las mujeres nos gusta ir al doctor cuando nos toca una o dos veces al año. Al hombre hay que empujarlo sabiendo que tienen estos servicios y que no tienen que pagar por ellos. Es difícil traer un hombre, pero la mujer sabe los servicios que necesita y cuándo los necesita. Así que vamos a hablar un poco de la historia de la mujer. Háblame un poco de las mujeres y de los conflictos en que han estado y que han participado en estos años. Bueno, sí, es que las mujeres han participado desde la Revolución Americana siendo enfermera o sastre o cocinera o vistiéndose como hombre para estar al lado de su esposo o porque querían luchar. Así que desde la Revolución Americana hasta ahora, pero los papeles han cambiado por los siglos y los conflictos. Así que es muy importante saber cómo llegamos las mujeres a ese punto de necesitar más ayuda de los servicios del sistema veterano. El sistema veterano. Y por muchos años eran muy pocas las mujeres y era solamente en ciertas áreas que podían estar y servir. Pero ahora muchos de los campos, muchas de las áreas hay mujeres, ¿verdad? En la gran mayoría, en muchas de las áreas ya hay mujeres que pueden participar al lado de hombres, al servicio. Sí, bueno, no hay límite ahora. Bueno, algunos trabajos, pero no hay límite para la mujer. Y en la mayoría de las áreas las mujeres están disponibles, tienen el entrenamiento y todo como cualquier otro. Y esto es en todas las ramas, en el Army, en el Navy, en el Marine, Army, Air Force, Navy, Marine, Colgar, en todos ellos hay muchas y muchas y más mujeres. Usted me había mencionado que años atrás había varias etapas o fases para las mujeres, que eran más las mayores de 45 y 65, pero que ahora son mucho más jóvenes, que necesitan otros servicios más especializados. Así que es importante dejarles saber a las mujeres veteranas. ¿Se les llama mujeres veteranas? Sí. ¿Se dice con la edad mujeres veteranas? Sí. Ok, mujeres veteranas, que hay servicios para ellas, no solamente los servicios clínicos generales como hay para los hombres, pero ahora más y más hay servicios especializados para mujeres y que en muchas de las clínicas y hospitales ofrecen esos servicios. Los hospitales que están aquí alrededor, menciónemelo, ofrecen esos servicios, los hospitales y clínicas que están cerca. Claro, cada hospital tiene una mujer encargada de los programas de mujeres veteranas. Así que tenemos Bay Pines en St. Pete, tenemos West Palm, Miami, Orlando, and Gainesville. Y tenemos aquí el de nosotros, el James Haley, aquí en Tampa Bay, en Gilbert. Tenemos una clínica de mujeres aquí. Solamente para mujeres, adicionalmente de todos los otros servicios, pero una clínica especializada de mujeres, que esos años atrás no lo había. Las mujeres tenían que pasar por las mismas clínicas de hombres. Y me supongo que los doctores, enfermeros, terapistas, todos eran más hombres que mujeres. Ahora hay muchas mujeres, ¿verdad?, que le da servicio a las mujeres también. Sí, exactamente. Antes las mujeres no se sentían cómodas porque no había muchas mujeres en el hospital. Así que ahora lo tenemos aparte para aquí. Muchos programas aquí locales solamente para mujeres y corridos por mujeres. Y como usted, que usted estuvo en el servicio militar, que entienden por lo que han pasado las mujeres. Porque usted puede tener un doctor o puede tener una enfermera, pero si esa mujer no estuvo en el servicio, no sabe a carne propia por las cosas que pasó, vio mucho abuso, porque es mujer todavía. Así que no se puede conectar con esa persona, con esa mujer en ese nivel. Así que es importante dejarles saber a estas mujeres veteranas que no solamente hay mujeres, doctoras y enfermas, pero también hay personas como usted que han estado en la milicia y saben y que pueden ayudar, que eso hace la diferencia muy grande. Sí. Y cada clínica, hay clínicas pequeñas que también tienen una persona encargada de la salud de la mujer. Así que las mujeres, si viven en las afueras de Tampa o de otro lugar, pueden ir a esa clínica sintiéndose muy cómoda, que hay médicos allá que tienen el entrenamiento de la salud particular de las mujeres. De las mujeres. De las mujeres. Vamos a hablar un poco de hace cuánto esto está cambiando. Esto recientemente, hace unos 5 o 10 años, 20 años que han visto la necesidad que hay que añadir estos servicios para mujeres. Bueno, yo diría que después de 2001 han empezado a cambiar y añadir clínicas para mujeres. Ahora, como mencionaste, tenemos un grupo de mujeres, 18 a 45, que necesitan otro tipo de atención, maternidad, es muy grande y es donde trabajo yo. Y la fertilidad y también la mamografía. Así que tenemos una clínica solamente para mujeres, ginecólogas, para trabajar con las mujeres. Y yo me supongo que también algo grande e importante es la salud mental, mental health. Sí. Porque quieran o no, las mujeres en el Mediterráneo han pasado por mucho abuso. A lo mejor no como años atrás, pero todavía ellas ven, todavía necesitan hablar con alguien y ver que no solamente ellas, que hay otras mujeres que han pasado por lo mismo. Así que es importante y muchas han pasado por depresión, trastornos físicos, mentales, sexuales. Así que es importante dejarles saber que hay estos servicios para ellas. Lo que yo veo que es tan bonito es que tenemos todo incluido en la clínica. Así que la mujer no tiene que salir de la clínica. Ella puede ver al doctor, ver al psicólogo, ver a la trabajadora social o la psiquiatra, que tenemos todo, todo, todo juntos. Sus exámenes, todos sus exámenes físicos, laboratorios, su mamografía, sus exámenes vaginales, todo eso en una misma área. Sí. Así que eso es muy importante. La mamografía está en el centro, en el hospital de James Haley, pero todas las otras se encuentran allá, en la clínica. Y hay que hablar que no solamente es importante utilizar esos servicios porque usted se lo ha ganado, usted lo trabajó y lo sudó por muchos años. Sea retirado, sea veterana, usted sirvió y ahora tiene ese beneficio para su uso. Pero no solamente eso, hay muchas enfermedades, ¿verdad? Como el cáncer del seno, como las enfermedades del corazón que nos están afectando mucho, ¿verdad? Sí. Así que todavía las enfermedades del corazón es lo más difícil para las mujeres, que matan a más mujeres que otras enfermedades. De otras enfermedades. Perdón, pensamos que es el cáncer de la mama, pero es el corazón más que el mismo de la... Sí, y por eso lo que estamos usando es un plan de whole health, es que salud entera. Así que cuando uno está en el sistema, uno tiene una cita con el doctor que dura una hora. Una hora para la historia, la física y los medicamentos, para ver lo que está pasando con el veterano. Así que cuidamos mucho, mucho para... Tratamos de entender a la mujer, bueno, al hombre también en sus clínicas, pero dentro de nuestra clínica lo que hacemos es, vemos lo que le faltaba a la mujer y podemos referirle a otra especialista que tenemos dentro de nuestro hospital o fuera en la comunidad. En la comunidad, eso es muy importante que pasemos toda esta información, que le dejemos saber a todas estas mujeres que este servicio lo hay. Especialmente a las más jóvenes, las de 18, 44, que está todo este servicio de maternidad, de infertilidad, todo el seguimiento, si está esperando un bebé, luego. Así que es importante, es importante dejarles saber. También hay que mencionar que ustedes le ofrecen servicios sin ninguna a las mujeres que son lesbianas, las trans, tres sensuales, que ustedes las tratan a todas por igual. Igual. Mujer es mujer y necesitan los servicios y cumplieron porque estuvieron en las fuerzas, en las fuerzas militares. Así que hay que mencionar que ustedes tienen psicólogos, psiquiatras, todo tipo de doctores, consejeros en esa clínica especializada. Y si no, entonces las transfieren, las refieren a otras clínicas, pero empiezan ahí todo, en su propia clínica. Y entonces, dan clases, charlas, me supongo también, ¿verdad? Sí. Es que tenemos clases explicando la salud de la mujer en cada ocasión o especialista, especialidad. Por especialidad, muchas clases y clases, entrenamiento. No solamente a las mujeres veteranas, sino me mencionó que también dan clases a los proveedores, a los doctores, para que aprendan ellos a cómo trabajar y atender a las mujeres, que eso es muy importante. Sí, y tenemos muchas clases de dieta, del ejercicio, de Tai Chi, de... Empezamos con... Muchas mujeres tienen dolores de los músculos, músculo esqueletal, y empezamos con terapia física y luego tenemos acupuntura, Tai Chi, una piscina, así que tenemos muchos métodos de tratar... Como le dicen, el pain management, ayudar a controlar los dolores del cuerpo. Y tienen todas esas facilidades y las pueden utilizar. Así que volvemos a recalcar todos estos servicios que son tan importantes. ¿Qué tiene que hacer una mujer que ha servido, que ha sido veterana, no importa que sirvió unos meses, unos años, como retirada? ¿Cómo es el proceso? ¿Tienen que ir al hospital? ¿Pueden llamar a través online? ¿Cómo eso funciona? Bueno, hay muchos métodos. Uno puede llamar. Tenemos el número de teléfono para ver si cualifican, califican. Tenemos el 913, 972, 2000, extensión 1710, ¿verdad? Esa es la de enrollment, ¿verdad? La de enrollment, para ver si cualifica y en qué servicios cualifica, ¿verdad? Sí. Y o pueden usar la computadora y buscar el VA. Tenemos el website. El explore, el explore.va.gov, explore.va.gov. Right. Sí. Se puede llenar el papel y mandarlo y luego llamar para ver si califican. O uno puede entrar, hay una oficina en la clínica primaria on Fletcher o en el hospital de James Haley, si están en Tampa. Sí, me parece, antes era a la izquierda, me parece, ¿verdad? Sí. No sé si todavía a la izquierda que uno llegaba y de ahí entonces le llenaban los papeles, le daban la información. Tienen que llevar una forma, ¿verdad? Esa es la forma que tienen que llevar. Si no la tuvieran, ¿hay alguien de veterano que los puede ayudar a conseguirla? Sí. En cada lugar tenemos una persona que pueden ayudar con conseguir esa forma. Esa forma. Hay que mencionar a mi Pam Smith Brady. ¿Quién es Miss Pam? Pam Smith Brady tiene la posición de Women's Veteran Program Manager. Así que las mujeres pueden llamarle a ella y ella puede dar consejo o ayudar en algo para las mujeres. Hombres también, pero es para las mujeres. Vamos a dar al teléfono a Miss Pam 813-998-8000 y la extensión de Miss Pam es 6695. Así que es muy importante que ustedes tengan esos dos teléfonos para ver en qué cualifican y cómo los pueden ayudar. Tienen esos dos teléfonos, tienen la página electrónica, el explore.vea.gov. Es muy importante que usted nos ayude a pasar esta información, porque yo personalmente, mi esposo estuvo en la milicia, y yo siempre pensaba que los servicios de mujeres y hombres eran iguales. Y usted dice que no, que eso hace menos de 20 años que han empujado por tener estas clínicas especializadas para mujeres. Yo siempre pensaba que desde un principio y no. Y se entiende porque antes eran mucho menos las mujeres, ahora son mucho más las mujeres que están sirviendo, así que tienen que tener esos servicios para ellas. Así que usted me mencionó que son dos millones de mujeres versus 22, pero son dos millones de mujeres que están utilizando los servicios ahora mismo. Que son veteranos. O no, que son veteranas. No es que quiere decir que están utilizando los servicios o no. De esos dos millones, es un porciento grande menor de mujeres que están utilizando. ¿Usted sabe? Es un poco más las mujeres. Ajá. Los hombres están bajando los números. A pesar de que son muchos más los hombres, las mujeres son las que están utilizando el sistema más. Sí, pero lo que pasa es que como tenemos más servicios para las mujeres, queremos que las mujeres sepan que existen, que hay cambios. Así que quizás en el pasado no calificaban para ir al hospital veterano, pero ahora quizás que sí. Así que lo que yo diría es que si uno tiene que hablar con la familia, los amigos y las amigas para ver si han llamado al VA. A ver si los servicios que necesitan los ofrece y cualifica. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra cuenta y dejarles saber esas mujeres, especialmente las que sabemos que tienen problemas mentales y físicos, que están pasando por alguna necesidad, que están sin vivienda. Y son muchos, y son muchos los veteranos, hombres y mujeres. Pero en este caso, como estamos hablando de las mujeres, que no tienen que estar pasando por esas cosas porque están los servicios en los distintos hospitales y en clínicas, porque más y más están abriendo más clínicas en las comunidades, que no hay que ir solamente al hospital, que ahora hay más clínicas más cercanas que pueden ir a pedir ayuda. Hasta que van a abrir una clínica en el sur, cerca de Apollo Beach. El Riverview, en la Águeda de Riverview. Muy importante porque son tantos los militares que vivimos en el sur del condado de Gilboro. Así que a veces tenemos que ir hasta MacDill o tenemos que ir al hospital. Así que es muy importante que vayan a abrir una clínica y entonces ofrecerles los servicios ahí. Y si no, pues entonces referirlos al hospital. Es muy importante, es muy importante. Y aplaudo porque cada vez son más los veteranos los que están sirviendo y que tienen necesidad y no saben a veces que están los servicios y los servicios que cualifican. Y no solamente eso. Dentro de muchas de las oficinas de gobierno local ya hay un representante de veteranos que es tan importante que eso antes no lo había. Acá en el área de sur, en Brandon, en Plan City, hay un representante, especialmente me parece que es en la oficina, las oficinas de gobierno, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí los hay. Sí los hay. Así que es bueno que uno vaya primero a hablar con esa persona y entonces esa persona lo ayude y lo refiere. Sí, y también dentro del hospital y en la clínica tenemos una persona o un departamento de beneficios. Así que si uno tiene preguntas, uno puede hablar, hacer una cita y hablar con ellos. En todas estas clínicas va a haber, en estas clínicas va a haber una persona encargada del programa de mujeres. Las hay y las va a haber, ¿verdad? Sí. Así que es muy importante una persona capacitada, que sabe, que sabe por lo que ha pasado esta mujer. No, esto es muy importante que demos esta información. Yo me alegro, yo me alegro grandemente que usted haya podido venir. No creo, solamente una vez, hace unos años atrás tuvimos a alguien del hospital de veteranos, pero hablamos de otros temas, así que es muy importante que le dejemos saber al público de toda esta información, especialmente de la clínica de mujeres. ¿Algo más que usted quiera mencionar, ya que nos queda poco tiempo? Bueno, hay muchas mujeres que no saben que tenemos los servicios de maternidad. Pero dos años atrás, teníamos como 50 mujeres usando el programa, y ahora yo tengo como 170. ¡Qué bueno! Así que el triple dentro de dos años. Así que si podemos hablar y hablar de lo que hay, las mujeres van a venir. Van a seguir viniendo y utilizando los servicios, especialmente en la etapa de maternidad, que es tan importante que uno vea a un doctor regularmente. Sí, y yendo a nuestra clínica, que van a seguir cada año volviendo y cuidándose. Y por eso lo que queremos es la salud entera, toda la vida de la persona. De la persona. Muy bien, muchas gracias por toda esta información. Un placer. Dami, vamos a repetir los teléfonos. El teléfono del enrollment para pedir información es 813-972-2000, y la extensión es 1710. Tenemos el teléfono de Miss Pansmith Brady, 813-998-8000, y su extensión es 6695. Y tenemos la página electrónica, explore.va.gov, explore.va.gov, puede llamar, puede escribir, puede ir a la página electrónica, o se puede presentar en uno de los hospitales o en la clínica. Así que no hay razón justificada porque usted no está utilizando esos servicios, ¿verdad? Verdad. Bueno, gracias, Tami, por estar con nosotros hoy. Y como ustedes ven, otro programa más de muy mucha información, especialmente para las mujeres veteranas que por años han servido en las fuerzas aéreas, y hasta ahora, entre los últimos 20 años, así que ahora que están trayendo y ofreciendo los servicios que realmente ellas necesitaban. Bueno, gracias, amigos, como siempre, yo soy Aurea Rodríguez, y ese es su programa, mi gente, Tampabé. Gracias. Gracias, Tami, por estar con nosotros y por toda esa información. Y lo hizo muy bien. Un placer. Lo hizo muy bien. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, amigos. Gracias, Tami. Así. Gracias.